y aquí vamos está organizando vamos a hacer una limpieza rápida de media hora o 15 minutos mire vamos a levantando eso acá en la cocina también vamos a evacuar un poco organizar lo que se más que se pueda y voy a estar limpiando acá este microondas está muy 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 sucio más que todo grasa y así y acá mi cuarto mire y acá la sala parte por parte las alas ordenan está nomás pues hay que hacer retocar sacudir y todo y así me llamó así que quédense hasta el final de este vídeo está así que la va para afuera yo la guardo en el jardín y así voy a estar lavando para lavar bueno pues esta es la ropa que ya la seleccioné en la ropa que no son de bien que son oscuras voy a estar metiendo la lavadora y ya estoy muy a moda miren mi ropa no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.